He estado en el medio del desierto, parece que no hemos perdido, pero no, no hemos perdido, pero bueno, si te sueltan aquí, fijaos, todo alrededor, arena y arena y arena, aquí no hay nada más, no hay nada más. Ahí se ve al fondo un cachillo de montaña, que no hay arena, sería la única referencia, así, por salir de aquí, de este desierto, pero bueno, nosotros sabemos qué es hacia allí, ¿vale? Y tenemos como referencia una duna, y sabemos que el campamento está ahí, pero bueno, no obstante, este no es un desierto inmenso, es un desierto que se extiende hacia allí, pero hacia allí acaba, y sería dirección Argelia, hacia allí, hacia la montaña también, acaban las dunas, es dirección sur, y hacia allí, dirección del pueblo, por supuesto. Bueno, no obstante, también tenemos el móvil con tarjeta marroquí, y bueno, a unas malas, miras el mapa, activas el GPS, y cuando tenemos el marcado, no hay nada más, pero siempre las cosas con cabeza, y hay que ser precavidos en estos sitios, pero bueno, no estamos en medio del Sahara, estamos en el Mersuga, que esto es un hormiguero de gente, aunque hoy está la cosa muy tranquila. Bueno, en esta fecha está la cosa muy tranquila. Dentro de un mes, habrá muchísima más gente. Hemos tenido suerte. Gracias. 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 Gracias.